El Instituto de Geosciencias de la División Interamericana te invita a que participes en el VI Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Viernes 11 de febrero a partir de las 7 de la noche y sábado 12 de febrero 9 de la mañana y 3 de la tarde. Por UMTV, saber para una vida mejor.